¡Vamos a irse a los pies! ¡Y perdíenos! ¡Y tuyo, por favor! ¡El tek ti es el perro, cuídense! ¡Vamos a querer llamar a Sara esta noche! ¡Cuando este día es de la noche lo bonito! ¡Y se va, se va, pegadita! ¡Ey! ¡Ten bien que un rancho era os grande! ¡Penque el norte está saliendo! ¡Vamos a ver qué le pondrá yo acá esta noche! ¡Que le puso el lógo lo hecho ya! ¡Vamos a irse a to. ¡Y se va, tenés, por tan lindos! ¡Ay, que se ve, se ve! ¡Ay, que se ve! ¡Es el lógo! ¡Gracias! ¡Gracias!